Nadie, nadie quiere dar un poco de amor a mi pobre vida Ya todos los veos se alejan de mí, me encuentro muy solo Y ese cielo azul se esconde de mí a lo más profundo Ya con su fulgor no quiere alumbrar mi camino oscuro Me siento perdido, triste, sin amor y ya sin esperanza Y a mí su luz cubre en tiniebla del cielo con su manto negro Y hasta las estrellas que me encaminaron se fueron muy feo Solo queda mi alma llorando las penas de mi desconsuelo Me siento perdido, triste, sin amor y ya sin esperanza Y a mis ojos cubre en tiniebla del cielo con su manto negro Y hasta las estrellas que me encaminaron se fueron muy feo Solo queda mi alma llorando las penas de mi desconsuelo De mi desconsuelo, de mi desconsuelo Olfándolo, de mi desconsuelo, de mi desconsuelo ¡Se teischeishes, de mi descontolan bow, de mi desconsuelo, de mi descontolan sabio Y a mi desconsuelo, de mi descontolan sabio Gracias por ver el video